son muchas cosas que pasaron ayer y hoy vamos a debatir lo que fue el inicio el nudo y el desenlace porque ya pasó y ella la soltaron pero mi opinión va para las personas que se montan en la ola porque hay mucha gente que se monta en la ola principalmente en esa ola de ofender a tecachi porque tú no hay mucha gente que no conoce a tecachi en persona y dicen chivato no lo no sé me entienden no mucha gente ayer montándose a la hora no que abusador que sí ok y ofendiendo y vaina entiende cuando santiago subió el vídeo de la llamada no te voy a negar está yo me quille yo dije que me puso un huevo y luego que pique medio pero luego cuando todo empezó a caer que entonces tecachi empezó a subir a su victoria que empezó a subir prueba me entiende prueba donde sale jailín peleándole porque él mira una mujer le miró él se huele o una mujer y dándole golpe luego un batón dándole batadas y vaina entonces ahí se le fue cayendo el drama a ellos entonces ahí yo deduje yo dije espérate yo no me voy a montar una ola de está ofendiendo este muchacho sin yo saber no es que yo lo defiendo a él yo no soy defensor del tecachi si yo fuera a defender a alguien por ley yo defiendo a jailín pero si ella no está en su en su si ella no tiene la razón yo no tengo por qué defenderlo ojalá sea sea mujer sea dominicana sea donde sea sea del barrio mío puede ser vecina mía y si tecachi no está bien si ya el link no está bien no está bien si está poniendo su huevo está poniendo su huevo y nosotros como como panelista con volgadores o influencia de las redes como usted quiera decirle nosotros nosotros tenemos la potestad de decir las cosas como son no como mucha gente que anda montándose en las redes como esto como estos panelistas ahora de la capital de capitaleño dice hablando porquería después que pasó la vaina no que fulana le dio un estrellón y porque usted no lo denunció cuando cuando después cuando eso pasó alante de la mamá y usted cree que va a ser verdad que tecachi le va de un estrellón alante de la mamá desde jailín y ella y la mamá se va a quedar y que no pasó nada eso es una ridicule el piri el piri porque es un hombre me entienden no la piri no quieren no quieran poner la vaina de que el piri es un hombre me entiende tiene una vaina una mujer la la ustedes son ustedes la mujer es versión femenina entonces a que voy cuando yo empecé entonces a deducir y bajo bajo mi análisis porque yo no es un loco no creo que si yo que es que que lo que tú está hablando se me fue un comentario virale ahí y que lo que tú está hablando es que cuando yo hablo es porque yo analizo primero yo no yo no yo no soy de esta gente que van abren las redes y de una vez está pasando esto y de una vez público lo que tú lo que otro puso no yo primero analizo investigó primero veo a no que a los foques no que hay tengo unos vídeos entonces los vídeos que sube este cach y como a 10 kilómetros de jailín y el mute entiende no que una 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 que ya tiene que ya está golpeada pero la policía se la llevó presa en miami donde la policía americana no juega me entiende se la lleva presa a ella entonces salen salen los vídeos de este cach y ella en una posición agresiva porque qué pasa que eso fue lo que yo deduje hoy el dj examen y anuel lo han dicho hay un yo subí un tbte hay de cuando anuel dijo que la tipa se golpeaba ella misma y salía diciendo que fue el que le dio el golpe entonces yo dije puede ser que cuando viene a ver ella se aboyó un ojo o se lo maquilló no sólo el truco que sea y sale diciendo que te caché le dio golpe y el pobre te caché ahí suelta que te caché tener su vídeo me entiende entonces mucha gente me criticó porque yo todo esto todo todo eso todo cómo es todo ese rompecabezas yo fui al mando del paso y fui poniendo mi cosita nunca nunca dije no porque no está pasando yo lo que decía era a quien le creo a santiago que sale de bocón diciendo que está pasando el tieto sin prueba o al o al hombre te caché que me sube la prueba y me dice y me ve me entiende aparte de que la que estaba presa era yaylin no el si hubiese sido verdad que la está maltratando el que se llevan presión a te caché oa lo dos pero se la llevan presa a ella ella sale rompiendo un retrovisor a uno de la guagua sale dándole un fuetazo entonces cuál es la que está abusando no tiene más amenazándolo con un cuchillo camina esto me entiende entonces no no vamos montenora porque ella hay limpo que ella es femenina que el abuso que si yo que porque usted no sabe lo que pasó si entonces si usted no sabe usted no puede hablar play play vaina y ahí y montarse en hola de que porque falfal porque a lo foque dijo ni mismo lo foque sabe lo que pasó que dijo lo foque ahorita fin del tema se fue con el seguridad ni él mismo sabe pero él defendiendo a su amiga pues yo lo entiendo voy a estar defendiendo a mí y ella y ella lo llevamos gritando pero no 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 podemos llevar mucho de eso cuando viene a ver y en ese momento de ira después que le dio par de pecos a después que vio el tollo ya que hizo que la vaina estaba alterada llamó diciendo que te caché le estaba dando pero porque no se llevan a te caché me entiende yo pongo entonces el hombre él tiene la prueba sube la prueba de que le están dando ya él y le está dando por celo y por muchas cosas pero aquí en el revés el malo te caché con toda la prueba no pues si yo que yo cuándo a la hora publica santiago eso entonces el tiempo no dio la razón y eso para que ustedes vean cuando uno pone una vaina yo porque yo no yo me diferente me diferencio de del montón porque que en la red hay mucha gente que se engancha vuelvo y los repito se engancha en no la se engancha lo que el otro dice en lo que santiago dice todo el mundo explica la noticia y nadie se sienta a analizar el tema realmente vídeo por vídeo que está pasando aquí porque fulano dijo esto me entiende no que el piri dijo dijo que fulano le dio un trallón por lo adelante la mamá la donde todo eso se analiza y el tiempo no dio la razón no estamos diciendo que te caché es buena gente y es un santo porque yo ninguno ellos los dos son dos locos cuando viene a ver ellos están acostumbrados están acostumbrados de s&p cosa entre ellos dos cuando viene a ver la misma y el que le huele arriba que trae que atrae una reacción o una reacción una acción trae una acción trae una reacción realmente entonces hay mucho hay mucho tigre que hay mujeres que le vuelan arriba y a veces está para evitarla la agarra la forcejean me entiende y si la mujer la mujer a veces tienen esa ventaja de y pueden decir no porque fuera no me está mal tratando número y molestó y cuando viene a ver agarrándole la mano para que no lo apoyara hay muchas cosas que la gente no ve entonces todo eso yo me siento analizarlo antes de hablar pupú en las redes sociales me entiende de antes de hablaba hay una porquería y decir lo que otro fulano dice dice sin tener base ni fundamento ni prueba ni nada santiago que usted ya que santiago pues santiago publicó te caché un abusador todo el mundo en esa ola nunca te caché un ratón que de un abusador que si yo que el hombre sube la prueba donde lo estamos tratando a él no pero el abusador es no me tiene entonces primero ustedes tienen que analizar la cosa bien primero antes de montarse en hola y decir la cosa como son ya ya no lo lo había dicho ya el lince golpea a veces van él lo dijo por algo y lo dijo y ahora sale a revolución entonces lo que más me gustó fue que ella salió con te caché ahí de esperanza se la llevó entonces al final santiago que no entonces un recibo que quien pago el recibo de los mil dólares no que lo pagué yo no que lo pagué yo luego sube en la prueba al final se la llevó te caché entonces los mil dólares de santiago pone cogiendo y fue verdad que los depósitos entiende se hace muchas cosas como que no me como que yo digo no me cuadra entonces por qué le tengo que cree a jaylin a santiago porque son de aquí porque ella mujer y ella lo foque y porque este caché lo tienen como chivato más grande el chota o como le quieran decidir que la rata no es que la cosa como son no es que yo soy diga fanático de él ni nadie entiende pero la cosa como son no podemos estar no montando en oro y acaba gente digo eso se tiene que acabar ese relajo bueno lo que pasa rápidamente para sentenciar unas cuantas cositas sobre este caso lo primero es que será la policía de miami y la justicia de miami el ministerio público de miami los que van a determinar qué es lo que realmente está pasando entre ellos dos porque entre santiago matías y el mismo te caché la misma ya el in hay cero credibilidad hay que decirlo claro y hay que decírselo de frente a este país que tiene la prueba bueno aunque no le guste es que es de caché siendo persona involucrada verdad en este sale de frente de una vez para el verdad despejar las dudas para que no lo señalen de una vez yo vuelvo y reitero será la justicia la que determine qué está pasando hay entre ellos dos lo que está claro ahí es que ellos dos son dos personas que tienen bueno todo el mundo conoce a tecache todo el mundo sabe el historial de tecache y ahora pues sabemos la situación de ya el in no es que ellos necesiten terapia junto psicológica junto no es separado entre los dos ayuda entre los dos fuera separado cada quien por su lado ayuda porque esas no son actitudes de dos personas en su con condiciones de raciocinio normal y más y más y más este señor el tecache un hombre viejo ya que sabe y que ha visto de todo y que ha hecho de todo entonces que estén en esas situaciones así y de ya el in bueno que podemos ser de ya el in ahora ustedes se acuerdan aquí atención men y jason que yo pregunté aquí si era conveniente que donde caché le debía caer atrás a ya el in después de que se separó de anuel siendo de caché enemigo de anuel entonces ahí está moviendo la una yo tenía mis preocupaciones por eso entonces aquí estamos viendo aunque claro no es que no pinta nada pero o sea que haces tú de caché cayendo atrás una mujer y ahí está entonces ya el in que así que le que chulo de caché ahí estamos viendo lo que lo que son las consecuencias de un tipo de relación en donde ahí hay de todo menos una relación de confianza y se quieren ellos y se quieren pero yo no sé cómo se quieren pero esas relaciones que se matan y el otro día de un minuto para poner ya va a poner ponde ponde te caché que ese compañero santiago tiene que darle una lesión tiene que dar una lesión en pleito de mario y mujer como decimos los barrios coloquialmente no se meta y menos en pleito de muchachos porque son dos muchachos ya al final ahí tiene ahí santiago no vuelto pública hermano no que quedó la fea pues no se puede meter deje lo que se maten porque eso es ello para el otro día volver de nuevo nada más ellos se entienden ya el in es celosa que le está peleando celosa porque le muero que le meló porque tú la mirada de la piel de ese tipo me entiendes al parecer ya el link es más violenta y mucha gente lo ha dicho que ella es súper violenta por eso es súper celosa y dan y el tipo de daniel tino tú sabes entonces aquí vuelvo al final y finalizó con esto la policía de eeuu la policía de miami la policía y el ministerio público de miami son los que tienen que decirnos a nosotros qué es la realidad entre ellos dos y nada veremos cómo sigue este caso porque nos queda el día de lo que queda porque va a seguir y el fin de semana que también promete así que el lunes y hablan señores